¿Qué es lo que se llama Santiago Londoño? Del Ejército Nacional de Colombia. Su padre es militar y María Alejandra, su hermana menor, es estudiante de quinto grado. Viven en Armenia, como él lo acaba de decir, junto a sus abuelos maternos. De hecho, el cuento de Andrés está inspirado en el paraguas de su abuelo. Pero, naturalmente, los deberes militares de sus padres los han llevado a cambiar frecuentemente de residencia, de lugar de habitación, lo cual implica para los muchachos establecer nuevas relaciones, adaptarse a un nuevo ambiente. Por eso, ahora en Armenia, Santiago acaba de comenzar su octavo grado en la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús. Yo mismo pedí personalmente que me incluyeran la historia que les voy a contar cuando los organizadores de este acto estaban preparando el material para celebrarlo. Hace dos años vivían en Santa Marta. En ese momento, Santiago, que no solo es un estupendo escritor, ganó las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas. Es una especie de Bertrand Russell en pequeño, matemático y gran escritor al mismo tiempo. El premio de las Olimpiadas de Matemáticas era una beca para estudiar. Él no pudo, pues sus padres acababan de ser trasladados a Bogotá. La beca era en Santa Marta, por lo cual decidió, con el mismo espíritu con que escribe la utilización solidaria de ese paraguas, con el mismo espíritu resolvió regalarle la beca a una compañera que no podía seguir pagando sus estudios. De manera, pues, él y su actitud y su cuento y su manera de pensar hablan de eso que todos esperamos en un país como el nuestro. La solidaridad con el otro, la capacidad de unirse. Como dice Andrés, el personaje del cuento de Santiago, su mamá le enseñó que no hay situación adversa que no pueda ser revertida con la inteligencia. Esa es la lección que hemos aprendido de un escritor tan joven. Maravilla de país. Hay futuro, sin duda, cuando un muchacho escribe así y estos muchachos escriben así. Y cuando al día siguiente se reúnen aquí para hablar de leer, ya no de escribir. Los cuatro son ganadores de... Están entre los ganadores del concurso nacional de cuentos del Ministerio de Cultura y de RCN en el AI Festival de Literatura. Con Santiago Londoño están Daniel Huertas, María José Ojeda y María Juliana Riaño. Repito, también de los ganadores del concurso nacional de cuentos. Ayer, comienzo por ahí porque hemos pedido que ellos y nuestros escritores invitados, el presidente Betancourt y Juan Esteban Constaín, puedan también conversar con los muchachos, ya no como ayer, sobre el arte de escribir, sino como hoy, sobre el placer de leer. ¿Cómo empezaron a leer ustedes? ¿Cuál fue la primera vez que fueron a una biblioteca, por ejemplo, María Juliana? ¿Encontraron estímulo en el colegio? ¿Encontraron que en el hogar los padres los estimulaban a leer los profesores? ¿O por el contrario, deje de estar pagando en esa biblioteca y póngase a hacer algo? No está prendido el micrófono, ahora creo que sí. ¿No? El otro. Coge el otro micrófono, allá al lado tuyo. Míralo. Pues, mis papás, mi mamá, sobre todo, siempre me inculcó mucha lectura, siempre me compró libros de dibujitos que estaban como en tercera dimensión, entonces sobresalían, me leía. De hecho, desde chiquita, siempre me compró libros y a mí me gusta mucho leer. Es decir, hay que abonarle a tu mamá ese hecho, que lo estimuló, que además te hizo nacer las ganas. ¿Y en el colegio encontraste respaldo a eso? En mi colegio, en el de Bogotá, siempre como que me pedían también que compraran libros y ahorita en el que estoy en Medellín, antes de empezar clase nos dan 15 minutos para leer un cuento que nos guste, un libro, ya. ¿Pero se los descuentan del tiempo de recreo o no? No. Ah, cuidado. Como decía el presidente Santos, también el deporte, no solo leer y escribir. ¿Tú eres María José? ¿Sí? María José Ojeda. ¿En tu caso cuál fue? ¿Qué fue lo primero que leíste? Pues cuando chiquita no leía mucho y hace como dos años que me pasé a Chía, una amiga leía mucho sobre vampiros. Chía en las afueras de Bogotá. En Chía, sí. Y sobre, leía mucho la saga de vampiros de Crepúsculo y pues desde ese momento me gusta leer por ella y leo muchas cosas de ciencia ficción. ¿Empezaste por los vampiros? Sí. Sí. En este momento, ¿qué estás leyendo? Si un niño se acercara a ti y te dijera, tú que eres escritora, que ganaste el concurso nacional de cuentos, ¿qué me aconsejas leer? Pues la saga Crepúsculo que me gustó mucho. Una saga que se llama Cuatro Almas, que también es muy chévere. Y un libro que se llama Ve el amor más allá de la muerte, que es de fantasmas, pero como que enseña muchas cosas también y es muy chévere. Pero no son demasiados fantasmas y vampiros para ser tan joven. Sí, pero... Mentira, lee lo que te guste. Lean lo que quieran, pero lean. Mire, ¿sabe cómo me enseñaron a leer a mí en mi pueblo? ¿Cómo? El profesor descubrió que no nos gustaba el libro de lectura, cuando teníamos ocho años. Que lo que nos gustaban eran los... lo que en el Caribe llamamos penecas o paquitos, los cómics, las revistas de cómics. Y dijo, si eso es lo que les gusta, ahí van a aprender. Y dábamos la lección con el pato Donald, con Batman, con Superman y aprendimos. Andábamos como locos porque ahí hay unas interjecciones traducidas por españoles medio inglés y español no entienden bien. Y terminábamos por la calle diciendo, repámpanos, cáspitas, recórcholes, sambomba. Pero aprendimos a leer en un año, en un año aprendí. Lean lo que quieran, muchachos, lean. Lo que les guste, avisos de periódicos. Lápidas funerarias como los vampiros, lo que quieran, pero... Y Daniel Huertas, ¿de dónde es Daniel Huertas? Fuquene, Cundinamarca. Fuquene, Cundinamarca, al lado de la laguna. ¿Cómo? ¿La laguna queda por ahí cerca, la laguna de Fuquene? Sí, pero no donde vivo, no queda cerca. Ah. Pero sí queda en el municipio. ¿Y qué lees? ¿A qué hora lees? ¿Por qué? Me gusta leer harto las aventuras de Tintín y libros de astronomía como Cosmos de Carl Sagan. Virgen Santísima. Qué bueno. ¿A qué hora lees tú en el día? ¿Cómo? ¿A qué hora lees? Por la tarde, cuando termino de hacer mis tareas. ¿En este momento qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Viaje al centro de la tierra. ¿Fulio Verne? Sí. Nuestro escritor, Santiago Londoño, ¿qué fue lo primero que tú leíste y por qué? El primer cuento que yo leí fue mis 130 pedidos de Irene Vasco. Ajá. Lo leí porque me lo mandaron, me lo tenía que leer para el colegio. Y por el día de ahí seguí leyendo. Me gustó mucho. Pero, 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 cuando lo leíste un libro como ese, ¿influyó en tu decisión de ser narrador, de ser escritor? Sí. ¿Cuál es de todo lo que has leído? ¿Qué fue lo que más te gustó como para decidir ser escritor? Pues, ese, ese cuento. Se cuento, pues, el niño cuenta su historia. Y eso es lo que me gusta a mí, contar mi historia. Contar historias, eso es. Contar el cuento bien contado, de eso se trata. A eso se reduce todo, ¿o no? El paraguas que tenías en la lectura de tu cuento, ¿es el de tu abuelo, es el original? Sí, señor. Cuídelo. Cuidado con el paraguas. Cuidado, se pierde el paraguas. Presidente Betancourt, le pediría, le pido a nombre de todo este país de jóvenes que quiere escribir, que quiere leer, como lo recordaba el presidente Santos, usted es uno de los más entusiastas, promotores de la lectura en Colombia. Me gustaría, me gustaría dejarlo conversando con los muchachos. Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto. Yo comencé, aprendí a leer y escribir cuando tenía tres años y medio, porque mi papá era arriero, tenía una recua de mulas, pero no era pobre, era un empresario del transporte, como Afromovich, que tiene hoteles, un precursor. Y en la fonda campesina, donde dejaba descansar las mulas, y por cierto, enamoraba a las muchachas del servicio. Tengo muchos parientes por allá. Y entonces, a la luz de una vela de cebo, con recortes de periódicos viejos, los arrieros semianalfabetas me enseñaban las cuatro operaciones y a leer y escribir, con lo cual me convirtieron en una especie de monstruo campesino y al mismo tiempo me enseñaban a recitar, con lo cual me convirtieron en un gran recitador, que todavía lo soy. La recitación mía consistía en que sacaba la mano derecha para acá, la mano izquierda para acá, para hacer énfasis, el índice hacia arriba. Recuerdo, era una sola cafetera y entonces había en el mes de mayo la fiesta del café. Y siempre sacaban en la fiesta del café a recitar al niño campesino monstruo. Y recuerdo un poema que recitaba, era Café, café colombiano, café lleno de ambrosía, suave café colombiano de la patria de María. Ahora el énfasis. ¡Ay, qué café! Es el café colombiano. ¿Está seguro de que era un poema o un aviso de televisión de la Federación de Cafeteros? Es un aviso de la Federación Nacional de Cafeteros. Y de por vida seguí siendo recitador. Me consta. Y en la política hay discursos recitativos con mucho énfasis, ¿no? Gracias. 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 Gracias.